¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AmaDogs! ¡Vale, Dasha! ¡Vamos a ver nuestro paseo mañanero! ¡Sí! ¡Qué ganas! ¡Oh! ¡Qué paso de relajado! ¡Qué verde todo! ¡Qué tranquilidad! ¡Unos momentos después! ¡Qué paseo más guay! ¡Ha sido genial! ¡Vale, Dasha! ¡Vamos a ver nuestro paseo mañanero! ¡Sí! ¡Qué ganas! ¡Oh no! ¡La policía! ¡Aaah! ¡Casi! ¡Casi no! ¡Casi no! ¡Casi no pilla! ¡Oh, qué rollo! ¡No hemos podido pasear casi nada! ¡Vaya juguetes más dulces y rotos que tengo! ¡Necesito unos nuevos! Tranquila, Dasha, que tu super papi te irá a comprar unos en un periquete ¡Ahora vuelvo! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué te parece? ¡Y no he tardado nada! ¡Guau! ¡Alucinante! ¡Operación compra de juguetes! ¡Un ganada! ¡Vaya juguetes más dulces y rotos que tengo! ¡Necesito unos nuevos! Tranquila, Dasha, que tu super papi te irá a comprar unos en un periquete ¡Ahora vuelvo! ¿Qué pasa, papi? ¡No! ¡Abra la puerta ahora mismo! No se puede comprar juguetes en plena cuarentena Solo comida y cosas necesarias ¡Hombre ya! ¡No! 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 ¡Operación compra! ¡Me juguetes más super! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me he dormido! ¡No llego al cole! ¡Espera un momento! ¡Pero si no hay cole! ¡Ajá! ¡Esto es la gloria! ¡Vacaciones infinitas! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Que me he dormido! ¡No llego al cole! ¡Espera un momento! ¡Pero si no hay cole! ¡Ajá! ¡Eso nada! ¡Hasta ya! ¡Esto no son unas vacaciones, Dasha! No puedes ir al cole ¡Pero tienes que seguir estudiando!